En primer lugar, dar la enhorabuena a Cáceres. Creo que han hecho un partido muy completo y que están a muy alto nivel. Quiero decir que mi equipo mejora día a día, que trabajamos bien durante los 40 minutos, pero demasiado malos los inicios de tanto el primer cuarto como el tercer cuarto. Creo que nos ha faltado solidez y quizás en algún momento dureza y tenemos que intentar para conseguir una victoria, lógicamente dejar al rival en menos puntos de lo que son hoy los 83 puntos que ha hecho Cáceres. Creo que el partido ha estado ahí, parecía la sensación que Cáceres tenía el partido dominado, pero creo que a falta de cinco minutos estábamos a cinco puntos y a falta de dos a seis puntos con opciones. Varios errores de difícil comprensión nos ha hecho no disputar hasta el final del partido. Me voy con la idea de que el equipo ha tenido casta, que ha tenido cosas muy buenas y mucha mejora, con mucho potencial, y que necesitamos tiempo para trabajar, aunque la liga haya empezado, pues tiempo para trabajar que nos hace falta porque hay jugadores que se han incorporado hace muy poquito. y que bueno, necesitamos, tenemos un calendario muy duro, pero necesitamos tiempo para mejorar este nivel. Una lástima la derrota porque lógicamente cuando hay victorias pues se te baja mejor, pero bueno, tendremos que tener tranquilidad y trabajar en el día a día para luego plasmarlo el día de partida. Siempre había victoria fácil de Cáceres, ese parcial de 0-13 al inicio del cuarto cuarto, o más metido en el partido que casi nadie lo esperaba, ¿no? Sí, ya te digo, me parece que hemos empezado muy mal el segundo tiempo, ellos muy acertados también, no hay que obviar que Cáceres tiene muy buen equipo y juegan muy buen baloncesto, y creo que bueno, hemos tenido casta para hacer ese parcial y para seguir peleando hasta el final y corazón. Pero nos falta mecanizar muchos sistemas defensivos para que no cometamos tantos errores de colocación y tantos errores de velocidad, a veces de recuperación y de trabajo. Es verdad que no daba la sensación que pudiéramos en un momento dado, pero también es verdad que yo creo que hemos emudecido el pabellón y les hemos metido un poco el miedo en el cuerpo cuando ha pedido tiempo muerto Gustavo, pues porque no lo había tan claro. En ese último cuarto, ¿Cáceres ha dormido o ha terminado? No lo sé, yo creo que dormirse no se duerme nadie, todo el mundo sabe que la liga es muy complicada, que cada partido no termina hasta el final. Nosotros hemos estado mejor, sorprendentemente con jugadores menos habituales, pero hemos estado con esa agresividad quizás que nos ha faltado en el tercer y en el primer cuarto. Cuando ha salido Mario y ha salido Javi Mújica, hemos estado más activos y con menos talento adelante, pero con más trabajo defensivo. Imaginamos que esperabas un buen partido de los pibos del Cáceres, pero creo que Julián y Antero han sido muy superiores a tus pibos imparables, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una cuestión al día de hoy, que es que mientras mantenemos la línea exterior o casi toda la línea exterior del año pasado, nuestros tres primeros postes o tres de cuatro primeros de los postes son nuevos. Entonces les está costando lo que hablamos, el trabajo viene por ahí, les está costando entrar en la filosofía mía y dinámica de equipo. Tenemos que ser mucho más sólidos y la solidez pasa por ese juego interior. Es verdad que en la primera parte nos han cogido ocho rebotes más mayores, que son muchos. Estamos teniendo problemas en el rebote, no somos un equipo grande, pero bueno, también hay que ver con qué hemos ido al mercado y a lo que hemos podido acceder. Entonces, bueno, jugamos la misma competición, pero igual no la misma liga, ¿no? Al día de hoy, aunque León siempre ha estado arriba, vamos a estar arriba, vamos a pelear, pero nos falta el tiempo para que este equipo engrane su funcionamiento. ¿Qué te parece el 2-41 de evaluación de Willy? Pues que nos ha hecho mucho daño. Es que además le hemos hecho 2-1 continuamente, no se ha podido ahí dentro de la zona. Nuestros postes no han estado bien atrás ni contundentes. Pero no hay que pasar que Williams es un jugador con un pedigree y un jugador extraordinario. Y va a hacer muchos días de estos partidos, seguro. Con lo cual, bueno, pues, desde mi punto de vista lo que tengo que hacer es intentar seguir trabajando al máximo para que jugadores como León Juliens, que hay pocos en esta categoría, no nos hagan tanto daño. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Antes de terminar, ¿cómo está Roquia? Pues ha sido un, como diría, un varapalo muy grande, ¿no? Porque acaba de retomar los entrenamientos, lleva 7 entrenamientos con el equipo. Parecía que estaba bien del hombro de la lesión del año pasado. Y la verdad es que es un jugador muy importante para nosotros y parece que está lesionado. Otra vez lo mismo, con lo cual es muscular, con lo cual, pues, a poco que sea esta semana o esta semana, pues, va a ser difícil que esté. Todo el ánimo de Cáceres, buen viaje. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.